Ok, eh, hablamos de... ¡Ah! ¡La puta madre! Hello. What the fuck? ¿Qué pasó, amor? No me lo vas a creer. ¿Entro o no entro, muchachos? ¡No! ¿Por qué las mujeres tienen que ser tan maras, Larry? Todo es culpa del gobierno. No son maras, son inteligentes. Mira si van a estar con alguien que tiene cáncer. No, Larry, te fuiste al carajo. No, Larry. Te volaste. No, te fuiste a la mierda. Ay, perdón. Ay, la remata, la remata. ¿Conociste a Lil' Bean? Ah, sí, obvio. Define a Lil' Bean en tres palabras. Pinche chaparro puto. ¡No! ¡Incima la calzó perfecto! La definición de todo, me parece. Pinche chaparro puto. Sí, lo pusiste como código 100 del M5 y como... No, no, no. Un poquito de... De la minivan. ¡No! Bueno, estoy fino con la puntería, ¿no? No veo al Nelly, amigo, no veo al Nelly, no veo al Nelly. ¿Lo hago verga? ¿Puedo? ¿Lo hago verga? Sí, 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 sí. ¡Lo bueno, sí! ¡Tumba la casa, mami! ¡Dale, no! ¡No, no! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Qué carajo! Espera aquí, espera aquí. ¡Frena, frena, frena ahí! No, la concha, te dije que frena... No, eres un mogul, ¿eh? No. Amigo, se me... No. Se me fue el agua la concha, amigo. Amigo, eres un mogul, ¿eh? Te dije. Ey, si aquí no salgo con un radio-tidy, no quiero nada, ¿eh? ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vamos! Ey, yo no hay que besarse. No entre, no entre, no entre. Espera afuera, deja que se vayas. Se van dos minutos y se va. Me encanta el huevo. ¿Qué? O sea, se retira y vuelve al rato, ¿sí? ¿Salimos ya? Subas, subas al auto. La vida no entiende nada. Ey, ¿cómo te llamabas tú? ¿Qué, yo? Sí. Es que tienes cara de Kiara y voz de Roma, entonces no sé cuál eres. ¿Cómo? Triana. ¡Briana! ¡Tri! ¡Hala mierda! ¡Briana! ¡Trinidad! 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 ¡Trinidad y todo! ¡Ah, Triana! ¡Triana! ¡La abuela! No, no, la noté distraída nada más, demasiado distraída. ¿Hablo con ella o no llego a hablar con ella? No, 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 porque justo me agarró un dolor de cabeza así y... No pude hablar con ella. Sí, si ustedes también iban igual, no se hagan los otros. Es que eres a Messi, yo te regalo a Messi. ¿Cómo? ¡A la mierda! Compañero. Compañero, creo que murieron, ¿eh? ¿Compañero, dónde están? Creo que murieron, compañero, sí. ¡No! ¡No! Oficial. Sí, oye. ¿No crees que eso puede que acabe mal? No, no va a acabar mal. No, no, no es acabar. Es acabe. ¡Ay, Rebeca! ¡No! No, porque el que va a acabar mal... ¡No! 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 ¡Uh, nos coge! ¡Miren, atrás de mí o no? ¡Oh, pina! ¡No! ¡No! ¡Ay, que muerde! ¡Kup! ¡No! ¡Ay, usted nuevo! ¡Ay, Kup! ¡Te tengo una noticia, Kup! ¿Qué? ¡Soy papá, Kup! ¡Ah, yo pensé que había dejado de ser estúpido! ¡Vení! ¡Y también! ¡Oye, oye! ¡Está aquí! ¡No le vino el periodo! ¡Qué perro y hue puta! Calmate, hombre A menos que haga esto Una jugada, pum, me siento No se lo esperaba No se lo esperaba No se lo esperaba, pum, 50, pongo 50 Me va a dar un 20, me dio un 8 Ella se guarda la carta, pum Otra carta, tengo un 18, pum Pone otra carta, tiene un 3 Yo me quedo, tengo una apuesta de 50 acá Mi mano es de 18, me quedo, quedan 14 segundos Para elegir, pero yo elijo quedarme Saca un 10, tiene un 13 Se pasa, y se pasó Y gané 50k más antes de irme 100k para casa y me fui a ver a mi mujer Porca putana Te confundiste, puta Si gato, pero está re mal Si vos sos de barrio Te tenés que bancar, que te digan Eso, trozo Todo eso, amigo, está re mal Va a tirar tiro, boludo Y no te bancás, que te digan Con todo el permiso del mundo Lo puedo decir Porque no aguanto, no lo diga No lo diga, no lo diga, no lo diga No lo diga Lo puedo decir, lo digo Trabajadora, sexual Ah, trabajadora honesta Qué hijo de diablo Qué carajo Hijo zorro, cabrón Yo no, no lo puedo creer No lo diga, amigo I'm here I'm here I'm here I'm here Gracias por ver el video.